director lo he visto usted en la calle hablando de animalitos y no pensamos en eso sí o no y es lamentable hay veces en medellín no se ve mucho perrito callejero pero todavía deben haber y lo veo usted con el área metropolitana que no solamente es aire hay que dejar claro el área metropolitana no está solamente pendiente del aire está pendiente del agua de nuestros árboles hasta la el director lo he visto que está haciendo usted en ese sentido hombre hombre en este episodio que estamos viviendo no sólo la ciudadanía sufre también sufren los animalitos y sabemos de la condición especial que tienen aves perros y gatos en una condición de calle también obviamente los hemos invisibilizado alguna manera la ciudadanía porque pues constantemente está circulando la ciudadanía y les colocan alimento de alguna manera pero en este episodio es al dejar de circular la ciudadanía ellos también padecen una condición difícil una condición alimentaria y es ahí cuando hemos dicho desde el área metropolitana acompañando también las secretarías de medio ambiente y a la población civil es tenemos que acompañar ese ejercicio de hacer entrega de alimentos a todos los animalitos que se encuentran en la condición de calle. Las secretarias de medio ambiente han sido muy responsables en acompañar pero obviamente desde el área también estamos haciendo ese ejercicio y además Nacho tengo una buena noticia para la ciudadanía no lo habíamos contado pero estamos finalizando la parte contractual y es hemos pensado en los animalitos que tienen que están en condición de calle como son perros gatos y aves pero en el municipio de la estrella con el alcalde sebastián abat el año pasado habían comprado una unidad móvil totalmente dotada y a la casualidad que había sido entre el área metropolitana y el municipio de la estrella y esa unidad móvil es muy robusta es una unidad móvil que además tiene rayos x es una unidad móvil totalmente nueva yo pedí que nos la entregaran en incomodato porque propósito es utilizar esta unidad móvil para los 10 municipios del área metropolitana haciendo entrega de alimentos a los animalitos que tienen condición de calle pero además pensando en la ciudadanía y en los animalitos que son domésticos. están en la casa no sólo nos estresamos en la casa los los humanos los animalitos también sufre y es por eso que tenemos una idea de visitar los barrios en los municipios llevando la unidad móvil ofreciendo veterinaria básica pero incluso contemplando hasta la peluquería para los animalitos en esta condición que va a ser económicamente difícil para toda la población entonces estamos pensando en varios escenarios no sólo en los que están en condición de calle sino también para los animalitos de casa.